Bueno, pues esta posición que ustedes han escuchado de boca de Jorge Castañeda y de Enrique Krause es también la mía y en fin, me atrevo a creer que es la de los participantes en el encuentro. Desde luego que nosotros estamos a favor del diálogo. Este es uno de los principios básicos de la cultura democrática que nosotros defendemos, que haya diálogo, que haya comunicación, intercambio de ideas, cotejo de conceptos, de proyectos. Es una manera de atajar la violencia, de disminuir la violencia en las relaciones humanas y en el debate político. Si el presidente quiere este diálogo, bienvenido. Desde luego en condiciones de una cierta equidad. Es muy importante que en un diálogo así todos tengamos la posibilidad de expresarnos, de decir lo que pensamos, de criticar lo que creamos que sea criticable. Pero desde luego, si estos requisitos se aceptan, aquí estamos. Bienvenido al diálogo y que vive el diálogo. Muchas gracias. Márcame, teico. Perdón. No, no te lo prego. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.